Bien, seguimos con el tema de Cristina Kirchner, estoy ahora con la legisladora Paula Oliveto de la coalición cívica y con Ricardo Moner Sanz que nos necesita más presentación porque es un invitado habitual de este programa. Y la primera pregunta que quiero hacer es algo que también lo conversaba con el fiscal Rívolo, si hay elementos que sostengan esto que ha denunciado hoy la expresidenta, que ella es una perseguida política. La dama primero. Por eso el fiscal en su escrito habla, sin mencionar la asociación ilícita, habla de organización delictiva donde cada uno ocupaba un rol. Y es importante esto por el rol también de vialidad nacional y de vialidad de la provincia de Santa Cruz. No solo está para nosotros comprometida la situación de Cristina en su vínculo probado en el expediente a través de sendos documentos, entre otros la constitución de un fideicomiso con Lázaro Báez, sino que se le permitió un montón de maniobras para que efectivamente una persona sin antecedentes, sin experiencia pudiera ser acreedor de la obra pública en su provincia que era la principal beneficiada. Y después ascendió a otros lugares, por ejemplo cuando compra, sin ningún tipo de límites, la sucesión de Adiel Movián Calani y también empieza a hacer obras en el norte. Todo esto le permitió tener antecedentes para incluso participar en licitaciones tan importantes como en materia de energía y también en las represas Kirchner y Zepernik. Y Zepernik y Santa Cruz. Claro, lo que le dio es los antecedentes también para cada vez tener obras más importantes. No podemos olvidar que no tenía antecedentes en materia de obra pública, Lázaro Báez, que había constituido a los pocos días Austral Construcciones con un capital social de 12.000 pesos. Él era un empleado de banco cuando asumieron los Kirchner en el 2003. Y que a partir de ahí él adquiere empresas que son históricas de la provincia de Santa Cruz, entre otras Cangue y Costilla, Localso, para simular una competencia, una licitación que finalmente no existía porque eran los mismos. ¿Qué calor? Al César lo que es del César. Hoy Hugo Alconadamón pone en alta voz una cosa central para el futuro de Kirchner, de Cristina Elizabeth. No le gusta el de Elizabeth. Por eso. Fernández de Kirchner. Porque ha demostrado, digamos, ha conocido... Aclaremos primero qué dice Hugo. Peritajes caligráficos efectuados en los libros que de manera muy rara el entonces juez Rafecas, cuestionado por varios costados, ese juez, le presta a los defensores. Y cuando devuelven los expedientes, el organismo o los guardias de seguridad le anotician que hay, digamos, liquid paper, como dice, parece el peritaje, y que hay tachaduras y que hay una serie de cosas que van a tener una influencia central en toda esta causa y en las otras. Es decir, porque quien hoy ha podido leer las 65 carillas que presentó Cristina, se dará cuenta que bascula la defensa entre que son actos políticos no justiciables y hace una comparación con algunos parientes del actual presidente de la República. El primo. Lo cual me hizo recordar una anécdota de un hombre que usted lo trató, creo que bastante, que integró la corte y murió hace unos años, Enrique Petraqui. Sí, lo conocía mucho. ¿Eh? Sí, lo conocía mucho. Un hombre muy basado en todas las áreas del derecho. Petraqui decía en algún caso que porque el carterista es apresado, infraganti, no puede alegar que otros carteristas, ni probar, han hecho lo mismo y sin embargo no han sido apresados. Con lo que quiero decir que aunque Macri pudiera estar complicado, no lo sé porque no tengo elementos para, no por eso... Ella es inocente. Ella es inocente. Esto es muy claro. Ahora, además el estilo de la defensa es como si estuviéramos frente a una condena definitiva. Y hay que explicarle sobre todo al gran público que usted lo sigue, que la indagatoria tiene dos vertientes. La posibilidad de que el juez y el fiscal interroguen, por un lado, cosa a la cual ella se negó, y por el otro lado ella haber podido hacer su defensa respondiendo a las eventuales preguntas que no se le pudieron hacer. Moraleja, me parece que acá viene efectivamente el procesamiento de ella, esta es mi intuición a partir de lo que yo leí de la línea defensiva. Línea defensiva que ha tenido muy en cuenta lo ocurrido en el expediente, porque en el peritaje al que hace referencia hoy este matutino, se dice que hay un perito de parte. Es decir, que previamente, como lo permite el Código Procesal Penal, se han sacado fotocopias de todo el expediente, y ella ha tenido la oportunidad, y sus abogados, y el ex ministro de la Corte, de revisar todo eso y armar esto que es la repetición del escrito que hubiera presentado el 12 de octubre. Hay que aclarar que la nota de Hugo Alcona de Amón dice también que se habría falseado la firma de Kirchner. La firma, sí, 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 es gravísimo. El tema me parece que a partir de, si es, uno no puede dudar de la veracidad de los trabajos de Alcona de Amón, de manera que esto corporizado en un peritaje moral y solar, yo no sé si la noche es más oscura todavía. Hablando de la noche más oscura, le voy a hacer también otra pregunta que le dice al fiscal de Ríbol sobre esta especie de pedido que hay de mucha gente, de que la expresidenta y de que muchos funcionarios de su gobierno vayan presos. ¿Ustedes creen que están dadas las condiciones para eso? Bueno, me parece que la rendición de cuentas de ella en un estrado judicial y con un juicio oral está cada vez más cercana. La prueba que hay en el expediente es contundente. Es decir, que se tiene que... Además, lo importante de esta causa, que se está investigando la obra pública, que el origen del dinero es un fraude a la administración que tiene que ver con la obra pública, de alguna manera va a desarmar y va a ayudar, va a desarmar la estrategia, por ejemplo, de Gils Carbó en la causa de Casanelo, en la ruta del dinero acá, y va a habilitar a que ya no queden dudas de que el delito precedente es lavado, es el saqueo de los argentinos a través de la obra pública, y no como durante un tiempo nos quiso convencer los fiscales y... El fiscal de la Procelac, perdón, lo saco a Marijuán, y también el juez Casanelo, de que el delito precedente es la evasión fiscal. 11% del presupuesto nacional para Santa Cruz, y dice 11%, el 80% para Lázaro Báez. Para Báez, donde hoy hay una cosa que yo no hubiera dejado pasar sin hacer una reflexión. En algún momento, el escrito hace una referencia a que Báez es amigo y socio de Cristina. Y utiliza, en un recodo de esas 65 páginas, el criterio aquel de que en los tiempos de la dictadura, ser amigo o figurar en una libreta, era una condición para detener o hacer desaparecer... O matar. Es decir, me parece esto muy no feliz. Y si bien los abogados estamos obligados a defender el Estado de Derecho, también tenemos que decir que no puede compararse aquella situación del horror, en la cual algunos pusimos la cabeza, respecto de esto, de esta tarea, que afortunadamente en el 2016 algunos despiertan. En el 2007 planteaba yo todo el negociado general en materia de obra pública, pero ahí duerme esa causa. Yo lo que creo es que ella con su posición política o su argumentación política, magia y jurídica, lo que está haciendo es de alguna manera que discutamos esto de si es una perseguida, no es una perseguida, si es amigo, no es amigo, y elude contestar todas las irregularidades y las pruebas que correctamente recoge el fiscal Policita y Maíquez. Y lo que surge de los informes de auditoría de Vialidad Nacional, que esto hay que rescatarlo porque fue fundamental el cambio de gobierno, es que a esta gente se le pagó por obras no realizadas, se le triplicó el valor, se le aceptaron redeterminaciones de precios inescrupulosos, se le han permitido que no pagaran al fisco, no hubieron ningún tipo de controles, y la verdad se les ha pagado a ellos antes que a nadie, y esa es la diferencia con otros proveedores. Cuando ella hace y quiere desviar el foco sobre el primo de Macri, la diferencia entre unos y otros es que Lázaro Báez se le pagó por obras no realizadas y al resto de los proveedores, que hay que investigarlos en la carterización de la obra pública y demás. Además, esta situación no se daba porque terminaban las obras. Entonces el fraude a la administración, no solo en lo que tiene que ver con la licitación fraguada, los sobrepresos, las redeterminaciones y demás, también está dada en la certificación de obras no realizadas. Y esto es muy fácil de constatar en el expediente. Lo que ocurre es que miremos también el estado de la opinión, de algunos sectores importantes de la opinión pública. La situación económico-social que dejó el tiempo acá fue espantosa, el rifado de aquellos vientos de cola en los tiempos en que se podía haber aprovechado los vientos de cola para hacer sistemas anticíclicos, etcétera, etcétera, transforma a cada uno de nosotros, trato de evitarlo, en una persona que odia que gente haya podido tirar, como en la causa que le decía en su momento a José López, los bolsos con millones de dólares a un llamado convento, cosa por el estilo. Entonces, todo eso corporiza una fotografía y por abajo la gente que está moral y sola muy mal socialmente y que no debemos dejar de subrayar, porque caeríamos en la injusticia. Entonces, hay una especie de proclividad en algunos sectores, sobre todo en capas medias que se van empobreciendo, de decir, bueno, ¿y por qué no la paga ella? O sea, yo personalmente creo, si miro un poco a Brasil, si miro un poco al juez Moro, si miro a la policía federal brasileña, tan distinta de nuestras fuerzas de seguridad, que habría elementos, ya apenas se dicte el procesamiento que creo que le cabe, porque acumulado el procesamiento de Bonadio con este, me parece que serían dos cosas pesadas. Bueno, el fiscal Rívoro decía que había dos razones para la prisión preventiva antes de la condena de un juicio oral, que era el peligro de fuga y la posibilidad o el riesgo de que obstaculice el proceso judicial. Cosa que, según él, en estos casos no se da. Pero yo creo que también está la acumulación de delitos, ¿no? Claro, claro, me parece que sí. Sí, por eso yo estaba subrayando estos dos temas. Es decir, quizá el de Bonadio, alguna vez lo hemos conversado acá, pueda sufrir alguna variación en cámara. Pero si el tema motivara el procesamiento y el procesamiento quedara firme, alguien me dijo, sin embargo, que le va a tocar a la sala 1 donde está un hombre a quien yo persigo por enriquecimiento ilícito, Freyler. Freyler. Sí, sí. Y al fiscal del caso, Ramiro González, también por enriquecimiento ilícito, es una sala que no ofrece garantías del derecho. En cambio, la sala segunda fue siempre, desde los tiempos de Carlos Saúl Menos, que escuchaba mucho a Rívoro tirar la pelota para atrás, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y recordar aquellos tiempos con Carlos Stornelli y el juez, que era Urso, ¿no? Bueno, a ver, usted fue el que inició la causa del contrabando de armas. 15 de marzo de 1995, el mismo día que cae... Bueno, a ver, le quiero hacer una pregunta que un poco quedó ahí en el aire con el fiscal, si es cierto esto, es que el Poder Judicial, no importa si es la Corte, si es de una Cámara, si es un juez, ¿le pidió al Senado el desafuero de Menem para ponerlo preso o no? Yo no tengo registrado ese dato, ¿eh? Por eso. No, no tengo registrado. También hay que pensar que la causa madre que investiga la asociación ilícita, iniciada por Elisa Carrió, ya tiene 8 años, y el doctor también tiene presentadas causas de hace mucho tiempo. Cuando la justicia llega tarde, es injusticia. Entonces, uno de los déficits y uno de los mayores compromisos que nosotros tenemos que tener como sociedad es generar las instituciones necesarias para que no sigan haciendo estas cosas. Los jueces y los fiscales no sean tiempistas, sino que estén absolutamente comprometidos con la verdad, con el proceso, con la Constitución. Tan tiene razón usted con lo que está diciendo del tiempismo, que en un tramo de las 65 carillas que hoy leí, le dicen a Policita y a Maikes, oiga, si usted dice todo esto ahora, ¿por qué no lo dijo antes? Cuidado, ¿eh? También una cosa como para tenerlo presente. Lo dice Cristina. Lo dice el escrito que le hicieron para que Cristina firme. Ahora, díganme, ¿cuál es? Porque hemos hablado de la causa de Casanelo, que es una causa, la primera causa por la que se hicieron muchos operativos de allanamiento en Santa Cruz. Hablamos de asociación ilícita. Hablamos de esta de hoy, que no es asociación ilícita, sino... Está dentro de la causa madre, ¿eh? Claro. Es una causa mamita. ¿Cuál de estas causas es la más importante? ¿Cuál es la que puede determinar el futuro de Cristina Kirchner? Para mí la obra pública. ¿La? Esta de obra pública. Podría ser. Lo que sí es muy claro, que si Julio De Vido habla, aunque sea un poquito, va a quedar muy claro que Julio De Vido es el eje hacia abajo de algo que arriba se llama Cristina Elizabeth. Entonces, quiero mirar... Pero para eso tiene que hablar. Tiene que hablar. Yo no sé si tiene que hablar, y además, como está en la Cámara de Diputados, no puede haber desafuero, a pesar de que lo he pedido en un planteamiento que ni siquiera ha tenido tratamiento, ¿no? Bueno, en fin, a los diputados les encanta tener a Julio De Vido igual que ellos. Lo cierto es que me parece que esta causa de hoy, con más el descubrimiento de la falsificación intencional de los libros, hace que ya no pueda seguirse diciendo que esto es un acto de persecución política, porque cuidado, hay delitos especificados muy bien en el Código Penal respecto de lo que es la falsificación de instrumentos públicos, ¿no? Yo creo que sí, que lo de hoy, que hemos podido saber, y lo que hoy hemos leído, el artículo, la defensa de hoy atrasa respecto a la información de hoy en el Diario de la Nación, ¿no? Déjame leer el último minutito a Pablo. Bueno. Por esta pregunta, ¿no? A ver, ¿cuál de las causas es la más importante? Para mí la obra pública, porque de alguna manera nos va a abrir tanto los sauces, como Tesur, como la ruta del dinero K, ya se sabe entonces... En todas partes está la sorba, eso. Claro, pero además que el origen de la fortuna de Cristina Kirchner tiene que ver con una obtención de manera ilícita, irregular, absolutamente contraria a derecho, más allá de la moralidad o la inmoralidad de sus actos, y de alguna manera esto va a permitir el trabado del resto de las causas, pero también en lo que tiene que ver con la unión, después en un juicio oral de todas estas causas, en una condena a muchos años. Y recuperemos lo robado, por favor, porque eso es lo que más les duele. Sí, sí. Y además que eso lo destine a causas buenas. Sí. Y agradezco a los dos, ¿eh? Una pausa. Gracias.